Estoy aquí con mi gente rapeando cultura y tradición con la gente de nuevo Estoy aquí, vamos a estar representando al Ecuador Siempre, siempre conmigo y pasión Estoy en mi zona con la calidad de personas Porque vamos a ganar Cultura, rima, improvisación, formato, temática, 4x4, minuto libre, punchline, calle, plaza Son palabras que solamente pueden significar una cosa El freestyle El día de hoy muchachos vamos a hablar de la cultura del freestyle Que se volvió popular a nivel de Latinoamérica Y ustedes se preguntarán si aquí en Ecuador existe, si hay talento Y pues ja, y ja, si existe muchachos Es más, tenemos representantes en una de las competencias más famosas A nivel mundial que es la Red Bull Batalla de los Gallos Pero para esto yo no puedo hablar solo, necesito un referente Un crack que participó en la batalla de los gallos de Red Bull Un aplauso para Switch Bravo, 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 ñañito ¿Cómo estás? Mucho flow y mucha estructura Si estoy en el show sabe que siempre perdura ¿Por qué? Lo siento, lo siento pero hasta me parto No es Navidad pero yo ya tendré el bicampeonato El buen Switch es un crack A ver, a ver, a ver, aquí también estoy No puede ser Que loco Que el buen Drose desde Chile, muchachos Yo soy listo en el ritmo Fluyo por instinto Dentro de ese beat Hermano ¿Tú por qué me están pifiando? ¿Acaso tú aquí estarías improvisando? ¿Aquí doy el tacto? Que viste, solamente estas cosas pasan en el canal del champ En el canal del champ siempre aquí En conexión, Ecuador y Chile en conexión por el hip hop Ya les vamos a decir específicamente de qué se trata el freestyle Pero para las personas que no conocen Minuto libre Dros Switch En 3 2 1 Va Estamos haciendo freestyle como Ronaldinho Tengo la magia desde niño con cariño Sabe que no, no tengo nostalgia Esta rima se contagia Porque ando con el champ y con Drose Pero en Eleven Mafia haciendo freestyle 1, 2 y 3 me cuentan el contado Y saben que el resultado ya ha llegado Ando con Drose en el beatbox acompañado Y quién diría que es una conexión entre un chileno y ecuatoriano Ah, nos llevamos la copa No sé si lo notas Estoy con el switch y con toda la tropa Cambiando el switch y cambiando la nota Elevando el hit, fluyendo el skill Hoy día Ey, surfeando encima de la ola Ey, zona por zona Todos eclosionan Neurona por neurona Pasan frases y lenguajes Y además de todo eso El peso es peso de las frases Oh, 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 oh Muchachos, qué... Qué gusto Qué inspiración La verdad O sea, ya quisiera tener yo esa habilidad Pero de esto se trata el freestyle, muchachos Como para las personas que no entienden Qué es el freestyle Pues una manera muy resumida de decirlo Es el arte de improvisar Aquí me dijeron algo muy chévere Que rimar puede escribir Y lo puede hacer cualquiera Pero improvisar y rimar Es algo que solamente lo hacen los freestylers Como se los llaman Muchas veces, muchachos Se tienen la mala idea De que los freestylers Raperos, hip hoperos O sea, tienen como que una mala vida Están en drogas Y... O sea, no Yo, por ejemplo, estoy en la universidad Pero también trabajo en el sector público En el registro de la propiedad Con el lunes a viernes Entonces, el lunes a viernes Trajecitos Sábado y domingo A rapear O sea, que realmente esto es un arte Y si se pone a empezar Muy, muy difícil Porque qué persona empieza a improvisar Empieza a rimar Ese mismo rato Te responde O sea, es algo único Es un talento Que creo que no lo puede hacer cualquiera El extremete y el beatbox Pero tengo condición O te dejo yo en la voz Porque eso es mi edición Los tengo noventos Yo nunca compré Dos a veinte de cien Y siempre me es Tengo la letra cierta zona Cuando saben que es todo Otro tren O tal vez este día El zorro con los cuernos Pero me acuerdo de locos Cuando siempre yo soy cuernos Que manta Solo yo la rompo en el freestyle Esto es freestyle Todo lo que pasa Cuando suelto style Me feo en mi box Pero viene desde mandala Lo que pasa es que soy El Sintrax Que dicen Antraction Bayron Y el monje puente ¿Y tu nombre artístico? Sintrax MC ¿De dónde vienes tú? Vengo desde Galapagos Lo que he vivido un tiempo En Ibarra ¿Eres galapagueño? Y ahora estoy aquí en Quito ¿Eres freestyler galapagueño? Tengo en la sangre Lo galapagueño Que loco Yo conozco a un amigo Que también es youtuber galapagueño Que bacán Talento galapagueño aquí Estamos aquí con el champ Tal vez estamos grabando Con los amigos de Galapagos Estamos aquí idealizando Una idea de un video Ir comprobando Reparando Imaginando Lo que vamos difurcando Tal vez entre Ecuador Estamos viajando Este man se va a lo internacional Y lo está grabando Tal vez este man en YouTube Está destacando Pero recuerden que en Red Bull Me van a ir ver observando ¿Y para ti ¿Qué representa el freestyle? El freestyle es una manera De expresarse Es una manera de desahogo Y al mismo tiempo Es una manera de hacer Que la gente se una Puta Yo creo que el freestyle Es varias cosas Pero hoy en día Ya se ha hecho Más que una pasión Así mi trabajo y todo ¿Cachai? Yo de freestyle Entonces también Además de ser mi pasión También lo practico Como deporte Y también como trabajo ¿Cachai? Es una mezcla de dos Yo creo que es como Es parecido a que cuando Un loco pinta O escribe ¿Cachai? Es como a la vez Su pasión Su trabajo Lo que ama Lo que le genera Por lo que vive ¿Cachai? Y eso el freestyle Hermano Está acá Para mí el freestyle Ha sido unión Representa también Expresión Libertad Y ser tú mismo Creo que con el freestyle Puedes ser tú mismo Y puedes desarrollar Y expresar Y ser un poco más social En mi caso Eso representa para mí Que yo aprendí Varias cosas Que en el colegio No aprendí con el freestyle Pero yo en realidad Con el freestyle Llegué a comprender Otras cosas Como él dice historia Digamos Yo cuando tuve que ir a Paraguay A batallar Yo tuve que empaparme De todo lo que había En Paraguay ¿Cachai? Los freestylers Encuentran una motivación Para aprender Y desarrollar Todos esos conceptos De una manera Súper interesante Quieres ser el centro De atención Y quema Yo soy el centro De atracción De tu problema Quieres hacer frecuencia Pero se te cayó la antena Los lugares Los lugares donde se desarrollan Todas estas batallas Muchachos Es literalmente En todo lado O sea Como es freestyle Libertad O sea Lo puedes hacer Desde tu casa Pero principalmente Se desarrollan En plazas Y en eventos Las plazas Son lugares Muchachos Donde se concentra Mucha gente A batallar Por arte Por cultura No es que se gana O se pierde algo Es más No ganas ni plata Como el ecuabol Aquí gana el freestyle Siempre hemos mejorado En los skills Hemos mejorado Como organización Y también skills Mejoramos tanto En batallas de free Que yo no salve Y pierde contra base Que es que otro Se pierde contra su Y año Nombre de freestylero Yo Pequen C Y de donde vienes tu Y año Quito San Juan Slim Up Con ustedes Vengo del Northside Representando lo que es Calderón bro Oh mi bestie Top gato Yo soy de Quito Con cédula lojana Bueno soy Lesko Desde Guayaquil Gigi mi nombre es Black Dog in the house Soy el host De las batallas De hip hop Oh que loco O sea O sea Vos eres el RIDO Ecuatoriano Saludos para el misio Que ya se está retirando Vos eres el misio ecuatoriano RIDO RIDO No soy el misio Soy Black Dog bro Bueno mi nombre es Luis Arellano Mi aka es ARN Brother Soy freestyler Desde pelado Siempre me ha gustado rapear Voy a rapear Acapello Con un beat Que me lo pongan Con beatbox No me quede Closet 4 Que Nato Saco el box De la caja Que le abro Y me juego Un Xbox Como un juego de fútbol Que el Glor se la clavo Ey Yo no me trabo Y con noción bien consciente Porque es vidente Rap para el subconsciente ¿Y cuáles serían tus consejos Que le darías a alguien Que quiere empezar en el freestyle? Solo rimar Hacer lo que sientes Decir lo que sientes Nunca puedes decir algo que no sabes Para comenzar como tal Desde mi forma de pensar Creo que el mayor paso siempre es intentarlo La forma más fácil de empezar a rapear Es con la terminación ARN Entonces tú dices voy a caminar Mientras voy a pensar Mientras voy a realizar Este video con el cham lo vamos a filmar Toda la terminación que hago es en ARN Como para poder explicar Lo que es mi arte para su paladar Y hacia la gente y sus conciencias Poder llegar Aquí con mi panel switch Estamos escuchando su rap A la vez lo que vamos a rapear Vamos a improvisar Y aún así ustedes lo van a ver La cosa es que entiendan lo que vamos a hacer Bien, bien Pero ya conjugando el verbo ya Que difícil es esta cosa Bro yo creo que vamos por buen camino O sea en Ecuador aquí estamos trabajando Gente que está haciendo organizaciones En las plazas Pero en mi caso como freestyler Yo quiero darle una mano Para que los chicos aprendan Porque no solo es el hecho De que vayas a improvisar por rimar Sino que sepas la parte técnica Cómo usar un micrófono Cómo tener una posición escénica Cómo tener un lenguaje corporal Entonces yo pienso que a Ecuador Lo único que le hace falta es Un poco más de profesionalismo En el hecho de que las marcas Ya nos comiencen a ver Como realmente es un freestyler Un artista Es el mismo problema de los youtubers Que mucha gente no confía en las marcas Pero nosotros en general Los artistas Claro O sea Somos una buena representación Y de hecho los youtubers Y los freestylers Van más o menos por la misma línea Cachas Porque te improvisamos Me perdí yo gané No me fui a la primera Si no quieres pregúntale tú A la nación entera Esto se vieron En Red Bull yo no perdí Panita Me perdieron No, bien, me llevo una buena impresión De la Ecuador Siento que acá Lo que tienen Que son muy directos Para batallar acá Cachas Si eso es bueno Por eso tienen Que son sangre Cachas Se tiran así No es como que empiezan suave Y después Hay los que son más flogues Los que son más técnicos Aquí yo siento que Tienen técnica Tienen show Pero lo que nos destaca Es que van directo a pegar Cachas Sería bacán Que Dross Que Dross Utilice mi poncho Así que Sería Sería súper bacán Claro Para una foto Ya mi gente Estamos aquí No, pero aquí sería El primer freestyler Con poncho El primer freestyler Con poncho aquí Bienvenida al Ecuador Sería Sería una venta Es más Aquí Para la foto En Instagram En 3 2 1 Esto es súper interesante Muchachos El torto El torto Y qué bonito Verte con el primer poncho Que yo vi Lo que no saben muchos De ustedes muchachos Es que el buen torto O sea Es fotógrafo Youtuber galapagueño Y en general Es una de las primeras Personas que yo vi O sea Por no decir La primera Que utilizaba poncho Y yo dije Ve Qué bonito Que elegancia Es la de Francia O sea Él es Ese nota Pero ahorita Que estamos así Yo creo que O sea No sé si tú me permites Pero sería súper interesante Hacer Un intercambio De contas En serio Sí, sí, sí Y añita Qué gusto Qué gusto Poder para poderte A ti matar No haces el mal Para caerme bien Lo haces bien Para caerme tan mal Lo tiene No viene Nunca se conviene Déjame decirte Nada me detiene La letra que tengo Se vende Cuando yo lo meto Nadie me comprende Hay una pregunta ¿Se puede vivir del freestyle? Yo creo que Ecuador Le falta todavía Para vivir del freestyle Sobrevivir puedes Con el freestyle Ahora Ajá Vivir no Yo creo que puedes vivir Si estás haciendo Lo que te gusta A este monopolio Yo no voy a formar parte Tú eres lo más puro Que yo tengo Déjame moralizarte Mi buen Andy Nobel ¿Cuántos estilos del freestyle existen? O sea, bueno Más que todo Nombre al mundo Por ejemplo Hay gente que se perfecciona en la métrica Como los droces Santo Yo también voy a la métrica Flow como Forti Duoki Doble tempo Como el mag El cacha El código También el push line Push line Que es fuerte Y lo que ahorita está pegando Full son las referencias El ingenio Lo que van a ver A ustedes aquí muchachos Es único en el canal No lo van a ver En otro lado Una batalla de Droze Con Switch Versus Switch Temática Un saludo Igual para mi hermanito El cham Gracias por la cobertura Y viene la batalla De freestyle a romper ¿Ok? Un honor Estar representando El freestyle en Ecuador Y tener conexiones internacionales Mucho más apoyo Al artista ecuatoriano Que se habla casi De todo el mundo Pero casi muy poco Del artista ecuatoriano Aquí estamos trabajando En las plazas En las calles Con el hip hop Porque el hip hop Nos salvó la vida Una batalla súper única Entre estos dos champions 3, 2, 1 Tiempo Te explico Que la noticia Te la hago a diario Es una noticia Una desgracia Por gracia de mi mano Una noticia Que te sale en primer plano Un rapero chileno Asesinó a un ecuatoriano Un ecuatoriano Pero sabes que Es primicia en el panorama Porque hoy día El switcho te gana Hoy derramas tu sangre En tierra ecuatoriana Tienes el estilo plano No vas a primera plana La primera plana La primera plana Está lista No importa si tu noticia Solo te causa sonrisa La primera noticia Te causa sonrisa La segunda Renació con el Abre Fénix Y le quemé la ceniza Es irónico Lo que te cuenta Él Pues esa línea Improvisada Para nada Camarada En el papel Muero como Hector La abuelo Sé Y a ti te olvidan Pues eres Un periódico De ayer Así que mis buenos Amados Queridos Y raperos Champions Pues O sea Me encantaría Algún día Aprender este arte Y pues que mejor Que estos referentes Estos cracks Que realmente Son una inspiración Para todo el mundo Del freestyle Así que Viva el freestyle Viva switch Talento ecuatoriano Viva droce Talento chileno Así que Sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Chía Boom De nuevo papi A ver A ver A ver A ver Hechos Hechos Los muy freestylers Aquí están Ya les quiero ver Con una de folclore A ver como Como se van Así ¿Aceptan o no aceptan? Claro que sí ¡Diché! Yo 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 Reza El freestyle A fusionarlo con el folclore Pero a mi me encanta el rap Y suena el caraguay Incluso en Ecuador Y no es porque yo sea ecuatoriano Que diga que el país es mejor Sino que todos Tienen muchas cosas Buenas Pero Ecuador Es Ecuador Bebe Mafia Está en la casa Déjame decirte Tengo la perseverancia Este es el chavo Un saludo para Raimito Dice que el chama Hace rato que compito Dimos con folclore Y no envolve Cuatro por cuatro Y lo rescate Viene con un son ecuatoriano Folclore lo bailamos Y no es en vano Todos aquí Ya la clavamos De esto estamos Y nos gustamos Yo putame folclore Hijo de puta Mil H de full color Cada vez que lo hago Cantan como Ecuador Somos los conderes Del andés Mejor Mira 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 como baila El colombiano El flow Hijoatoriano Las dos naciones Mezclando en este flow Genial Esto está fenomenal Y se la paso acá Quiero escucharte Los mejores que le pegan Admiten este arte Ellos quieren ganarme Pero somos gigantes Como los yanganates Espera que espera Este siempre le pega Perdón si me paso un poco Pero es que el rap Me muela cada vez Tiene toda la letra Tiene toda la letra Más completa Porque sabe que Esos rappers No tienen de la paleta Porque saco lírica Completa Con la metralleta Me comenta la galleta Y si suena bien mi letra ¿Cómo? Voy rapeando con esta lírica Que suena perfecta Papa Esto está El talento ecuatoriano Y recuerda al ecuador Me lo respetas Es el respeto Porque yo tengo El flow muy violento Vengo ligero Como el viento Tengo todo el talento Para hacerlo más lento Estos me digan Me miran Y se me traba Pero no importa Porque salen las palabras Que para el freestyle Sí que podemos decir Que para esto Somos aptos Yo puedo decir Que para el talento No puedo decir Que soy nato Pero represento Porque salí Desde ahí De las islas Desde Galapagos Este magma interno Puedo sacarlo Porque yo salí De ese tártaro Andamos tirando Todo lo putera Y como tú quieras Que en este momento Te llegue a explicar Lo que pasa Es que tenemos El 593 Y todos los colores Y eso lo vamos a replicar Cada vez que estamos En la instrumental Haciendo rap Porque sabes Que esta cosa No suena genial Ando con todos los raperos Y con toda la gente Fui gente de YouTube Así que es el nombre Del chamo Yo estoy aquí con mi gente Rapeando cultura y tradición Con la gente de nuevo Estoy aquí Vamos a estar Representando al Ecuador Siempre Siempre conmigo Estoy en mi zona Con la calidad de personas Porque vamos No Es la verdad Es la verdad Yo sí Pero ahí lo intentamos Llega A la calidad Y allen Ya su sala Llega Llega Ría Sinку tolerate Está pronto